¡Suscríbete al canal! Siento, siento. Nosotros también pasamos a tomar asiento. Y también nos de Valparaíso directamente al estudio, así que hay un doble mérito de este hombre de poder estar junto a nosotros. Bueno, bienvenido al programa y de entrada ya quisiera preguntarte, ¿cómo nació, cómo se te ocurrió todo este cuento de las Twitch Sessions? Sí, en realidad un poco porque yo también soy músico, aparte en paralelo al estudio. ¿Tú tienes tu banda? Así es, en Valparaíso tengo mi banda, un poco de rock. ¿Cómo se llama tu banda? Sordio, es una banda de hard rock, un poco con hartas cosas de otro estilo, pero básicamente... Como Rocío, otra banda también local. Sí, hay mucha, en realidad hay mucha música y también eso es parte un poco del inicio de esto, porque yo con Rocío Peña, que también es otra cantauctora, en realidad nos juntábamos y pensábamos un poco de cómo crear nuevos canales de difusión para la música chilena, en particular porque éramos músicos, entonces para mostrar nuestro trabajo, porque todos sabemos que en realidad hay tanta música y los medios de repente son tan acotados en lo que se refiere a poner a banda en sí, entonces fue un poco esta vuelta con la aparición de YouTube, siempre dijimos, oye, sería bueno poner un concierto entero en YouTube para que la gente lo pudiera ver y todo eso, y bueno, apareció esta de los Twitch Camps y en realidad ambos desconocíamos totalmente lo que significaba esta tecnología y nos enganchamos un poco con esto, dijimos, oye, esto tiene harto con las redes sociales, el efecto como bola de nieve que se va generando a medida que los comentarios mismos que se van creando y que van permitiendo que se viralice, como tú bien dices, y un poco fue pegarle el palo al gato, por decirlo así, y decir, ya, vamos en realidad, hagamos una especie como de ciclo en la que tú toques, mi banda toque y quizás un amigo toque y hagámoslo por Twitch Camps, por decirlo así, en ese momento, pero tratemos un poco de diferenciar un poco de los guitarreros porque ya estaban apareciendo como... Escena de la banda, claro, porque esto empezó a tomar forma y en realidad nos vimos de repente con que teníamos una agenda, no sé, tres, cuatro meses de repente, con bandas tanto de emergencia, bandas conocidas, yendo un poco a la consagración y de repente nos dimos cuenta que, no sé, estábamos con Manuel García dando un concierto y después nos estábamos transmitiendo sinergia y fue un efecto... Pero, para que la gente, digamos, le quede claro de qué se trata cuando se meta, es ver a la banda en vivo, pero también hay un, como te contabas hace un ratito, un valor agregado en ese sentido, por ejemplo, hay entrevistas, hay declaraciones de los artistas... Cuéntanos cuáles son los contenidos de una Twitch Session, cuánto dura... Sí, en realidad hay varios factores, lo más importante que esto se transmite vía streaming, obviamente que en tiempo real la gente no necesita descargarlo... Claro, claro, queda chirvado para, en el fondo nosotros le decimos, para que revivan la sesión... Correcto, correcto... Excelente, oye, sigamos, vamos a seguir hablando mucho, pero me gustaría hacer unas preguntas más concretas... En el caso, por ejemplo, de lo que es la legalidad de todo este asunto, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos con los músicos? O sea, los músicos, por ejemplo, te tienen que firmar algún poder de decir, oye, mi música puede ser transmitida por internet, y puede mantenerse en internet, porque, ¿para qué estamos con cosas de gente que...? ¿En commons el concepto de la Twitch Session? Sí, un poco eso, o sea, igual hay una diferencia especial con aquellos artistas que están inscritos en la SCD... Estoy a preguntar si la SCD efectivamente ha tenido algún tipo de contacto con ustedes, si se han querido asociar... Sí, en realidad hasta el momento hay una especie de alianza, porque ellos se contactaron en algún momento, nosotros también buscamos, claro, para un poco normalizar este asunto... Y en realidad hay una especie de alianza porque ellos también han visto, en el fondo, la naturalidad de este proyecto, y que ayudan, en el fondo, la música, más allá de cualquier lucro que se pueda generar en él... Notable. Buenísimo. Oye, me sé con felicitaciones, me alegro mucho que hiciste este medio, porque es sin duda un punto de encuentro para toda la música chilena en general, ya, y que están totalmente invitados también a visitar el sitio web, conozcan las sesiones que ya están publicadas... TwitchSessions.com. Así es, punto com. Y, bueno, lo sigan en Twitter, están en Facebook también, pero la idea es que estén conectados en Twitter por el nombre que te lleva y la continuidad que estén en vivo. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. No, muchas gracias y mucha suerte. Y, nada, mucho éxito, que en septiembre, cuando vengan los concursables de fondos, sea todo un éxito y que este proyecto siga creciendo y creciendo como empresa, y se transforme en un medio instalado, instalado en nuestro país. Un nuevo medio. Un nuevo medio. Muchas gracias por la invitación. Eso. Un nuevo medio. Un nuevo medio.